Muchas gracias, buenos días. Gracias en primer lugar por acudir a esta convocatoria donde pretendemos aclarar la noticia que ha saltado respecto de un auto de imputación que formalmente no existe. Y esto es lo primero que hay que decir a este respecto. No existe ningún auto de imputación formal. En la nota aclaratoria que se adjunta a la documentación viene explicado un poco más inextenso. Vamos a ir un poco por orden. En efecto, no existe auto de imputación formal. No se me ha llamado a declarar como imputado. Es decir, cuando se dicta un auto de imputación, normalmente lo que dice ese auto, que en las diligencias previas de este caso no existe, pero lo que tendría que decir es que por la presente comparezca ante el juzgado de instrucción número tal en presencia de su abogado para testificar o para declarar como imputado. Bueno, pues ese documento no existe en las diligencias previas. Por tanto, evidentemente no se me ha citado a declarar como imputado y yo dudo razonablemente de que ahora mismo tenga esa condición procesal, por lo menos por lo que todo el mundo entiende, ¿no?, que estar imputado en un procedimiento judicial. Tampoco consta en las diligencias previas pronunciamiento del Ministerio Fiscal. Normalmente, también, por lo menos por lo que yo sé, por la experiencia que tengo, ¿no?, en todos estos asuntos. Cuando se dicta auto de imputación, que vuelvo a insistir, no existe, y cuando se cita formalmente a declarar a alguien como imputado, previamente, es lo normal, previamente se da traslado al Ministerio Fiscal y se espera a que el Ministerio Fiscal emita su informe calificando, en su caso, a su buen saber y entender, si hay indicios de delito o no los hay. Bueno, pues en este caso tampoco hay escrito del fiscal que se pronuncie en un sentido o en otro. No consta en las diligencias previas. Y tampoco, esto hay que subrayarlo, también no consta ningún otro documento probatorio acerca del delito que se me atribuye. Bueno, el único documento que consta es la denuncia de parte. Nada más. Nada más. No hay ninguna otra diligencia, ningún otro testimonio de ningún otro testigo. Únicamente se me adjudica la condición o la cualidad de imputado sobre la base de una denuncia de parte. Por tanto, como primera recapitulación, yo dudo mucho de que esa condición de imputado me pueda ser conferida a mí. Primero, porque me parece una base bastante débil adjudicarla respecto de una denuncia de parte. En segundo lugar, no hay auto de imputación formal. En tercer lugar, no ha hablado el fiscal. Y en cuarto lugar, que esto también es importante al ayuntamiento, no se le ha requerido en ningún momento, por parte del juzgado de instrucción número 5, el expediente administrativo, que entiendo que es, por lo primero, que hay que empezar a la hora de instruir un procedimiento antes de adjudicar responsabilidades o de inculpar a quien sea. Es decir, no existe ninguno de los elementos que tradicionalmente justifican dictar un auto de imputación. Evidentemente, ese auto de imputación no existe. ¿Qué es lo que existe en las diligencias previas? Bien, pues lo único que existe es un documento que es una providencia, eso es. Existe una providencia donde se comunica al jefe de la asesoría jurídica del ayuntamiento nada más que se le admite la personación en el caso como abogado de la otra parte. Pero de paso dice, el señor jefe de la asesoría jurídica se le admite la personación como, además, letrado de este señor como imputado. Oiga, mire, nosotros lo único que hemos hecho en este asunto, cuando nos enteramos que se estaban incoando unas diligencias previas que ni siquiera sabíamos de qué iba el asunto, fue como se hace normalmente en el tráfico jurídico del ayuntamiento cuando se requiere documentación e informes por parte de un juzgado, pues es ir allí y preguntar de qué se tratan estas diligencias y si el ayuntamiento pudiera ser parte del procedimiento, lo que se hace es personarse a través del jefe de la asesoría jurídica. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Porque el juzgado número 5 nos pide, en primer lugar, las fechas en las que hayan sido o hayan ocupado el cargo de titular de intervención los distintos interventores que han desempeñado ese cargo entre 2011, 2012 y 2013. Bien, pues es una petición de información normal de las que dirige cualquier juzgado al ayuntamiento. Es decir, oiga, ¿quién fue el titular de intervención? Pues le damos la lista de quiénes fueron los titulares de intervención. Nueva petición. Facilítesenos, dice el juzgado, domicilio a efectos de notificación de dos titulares que fueron de intervención. Lucía Mora Salas y Maricía Fernández Arregui. Bien, se lo facilitamos. Y yo en ese momento le digo al jefe de la asesoría jurídica en la ley y orden de que se vaya a jugar número 5 y que indague qué diligencias previas y qué procedimiento es ese, por si acaso pudiera afectar al ayuntamiento, pudiera haber alguna responsabilidad patrimonial o lo que fuere, porque hasta ese momento no sabíamos absolutamente nada. Bien, pide la personación en las diligencias previas y hasta que no se le admite la personación no se le deja ver, naturalmente, el contenido del procedimiento. Bien, pues entonces cuando se le comunica al jefe de la asesoría jurídica que puede acceder a ver las diligencias previas, que es este documento, además, y de paso, se le dice, ah, y además es usted, se le considera representante legal de don Jesús Gómez Ruiz en calidad de imputado. Ah, nuestra sorpresa es mayúscula, porque, vuelvo a insistir, no existe auto de imputación formal, no existe, por lo menos hasta el momento, escrito del Ministerio Fiscal calificando en un sentido u otro el caso. Tampoco se ha pedido, vuelvo a insistir, el expediente administrativo, que es el que da base, en primer lugar, a la creación de los puestos, en segundo lugar, a la convocatoria y, en tercer lugar, a los nombramientos, que esa documentación la tienen ustedes a su disposición en la carpeta que se acaba de repartir. Y bien, pues esto, como una primera conclusión, cabe decir que formalmente yo ignoro en este momento si tengo realmente la condición de imputado. Es más, cabe añadir también que, por razón de mi condición de diputado en la Asamblea de Madrid, el juzgado de instrucción número 5 de Leganés no sería competente, ni para instruir el procedimiento, ni tampoco para calificar con carácter previo a efectos de investigación o de diligencias previas, la situación procesal ni mía ni de la de ninguno de los que pudiera estar implicado en este caso. Es decir, en el momento en el que yo acredito mi condición de diputado de la Asamblea de Madrid y en el momento en el que la magistrada conoce que ese caso tiene que instruirlo o, en su caso, archivarlo, que también podría ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se debería cesar de practicar diligencias previas. Y desde luego no le corresponde al juzgado de instrucción número 5 determinar cuál es mi condición procesal, precisamente por el aforamiento. Cabe decir también respecto del aforamiento que no es una cuestión potestativa que yo pueda elegir. Es decir, puedo, vamos a ver, potestativo quiere decir que a lo mejor alguien puede pensar que yo podría elegir entre que se instruyera el caso en el juzgado número 5 o en el TSJ. No, es obligado que no instruya el TSJ. Es más, yo podría haber intentado una maniobra para destruir el caso. Simplemente no acredito mi condición de aforado y cuando se me llame a declarar enseño mi carnet de diputado y digo, señora magistrada, estés usted quieta. Es decir, podría haberlo hecho para perjudicar el caso y no lo he hecho. Es decir, en esto no hay absolutamente nada que ocultar. Y quiero reafirmar que no es una cuestión de elección mía que se instruya el caso en el juzgado número 5 de Leganés o en el TSJ. Es que debe instruirse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto tiene que quedar claro. No es algo que yo saque aquí el carnet y diga, pues ahora quiero que me juzgue el TSJ. No, no, es que eso ha obligado. Y si no lo juzga o no lo instruye el TSJ, la instrucción o en su caso el juicio es nulo de pleno derecho. Bien, si examinamos la documentación, podemos ver, el primer documento es el decreto de levantamiento, reparo de intervención, en el mes de noviembre de 2013. Se puede ver, en primer lugar, que se reproduce el informe de intervención del mes de noviembre. En segundo lugar, se puede ver el informe del jefe de la asesoría jurídica, que viene a decir, básicamente, que sea como fuere la naturaleza y el procedimiento por el que se seleccionaron y se nombraron estos cargos directivos. En cualquier caso, hay que pagarles la nómina, porque si no se incurriría en responsabilidad patrimonial. Y luego después, de ese informe, pues viene la motivación del levantamiento del reparo. Y, bien, pues todos estos considerandos que aparecen aquí y todo lo que se afirma en el cuerpo de esta exposición de motivos está soportado documentalmente en la documentación que viene justamente después del decreto de levantamiento del reparo. Es decir, en primer lugar, que fueron aprobados los presupuestos de 2012, de eso no cabe ninguna duda. En primer lugar, y además empleando, precisamente, pues las alegaciones a esos mismos presupuestos de uno de los denunciantes, de Carlos Delgado, el portavoz de ULEC. Bien, pues si se va uno a la primera página, como pueden ver, es un expediente foliado. Es el expediente de los presupuestos, está foliado y, además, en el canto tiene el sello del ayuntamiento. Es decir, aquí no hay lugar a cualquier sospecha de alteración del documento. Bien, pues pueden ver que pone directores generales. Todo esto es un documento que redacta el portavoz de ULEC. Bien, pues aquí hace una serie de consideraciones y, si pasamos a la página siguiente, dice textualmente. Por otro lado, aunque es legítima la creación de estos puestos, la situación económica nos obliga a no aceptar el aumentar la plantilla municipal con ningún director general o gerente más que suponga incremento presupuestario y nuevos gastos a las arcas municipales. Entonces concluye, esto es, que la creación de estos cargos ha de suponer la eliminación del puesto de funcionario eventual del que proceda, cosa que efectivamente se hizo. Es decir, los directores generales proceden directamente de unos puestos eventuales que fueron amortizados en el momento en el que se crearon los puestos de órgano directivo del director general. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues que en ningún momento, por lo menos formal o documentalmente, Unión por Leganés, en los presupuestos de 2012, cuestionó la legitimidad de la creación de los puestos del director general. Vuelvo a repetir. Es decir, aunque es legítima la creación de estos puestos, etcétera, etcétera, y que la creación de estos cargos ha de suponer la eliminación del puesto de funcionario eventual del que proceda. Yo creo que queda claro que en ningún momento en el proceso de aprobación de los presupuestos de 2012 nadie cuestionó ni la creación de los órganos directivos, ni su dotación presupuestaria, ni tampoco su posterior provisión. Ahora vemos las alegaciones que presentó a los presupuestos tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida. Y aquí se puede ver, página siguiente, donde dice directores generales y personal eventual, pues bien, hace referencia expresa a la ley, pero no dice en ningún momento que no sean legítimos o que se oponían a su creación. Simplemente dice, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Y dice, por lo tanto, solicitamos una revisión de la RPT y de la plantilla para que cumplan estos extremos. También solicitamos que se incluyan las bases, el número y características del mismo, no excediendo su número a seis. Es decir, tampoco cuestionan la legitimidad de la creación de estos puestos. Simplemente dicen que se incluyen en la RPT, que se revise la plantilla y que su número no exceda de seis. De hecho, hoy nombrados, es decir, cubiertos de esos puestos solamente cuatro. Podemos pasar al siguiente documento, que es la contestación a las alegaciones y la aprobación definitiva del presupuesto de 2012. Es un documento voluminoso, pero pueden ver, tiene un anexo, solamente reproducimos el anexo, donde se dice, donde se fijan las retribuciones o donde se informa de cuáles van a ser las retribuciones, tanto del alcalde como de los concejales delegados, como de los demás miembros de la corporación. Seguidamente, se especifica cuáles van a ser las retribuciones de los directores generales y, seguidamente, se especifica cuáles van a ser las retribuciones de la plantilla de eventuales. Por tanto, esto estaba incorporado a los presupuestos, esto lo conocían todos los grupos políticos y nadie dijo ni una sola palabra respecto de la legitimidad de la creación de estos puestos y de su dotación presupuestaria. Bien, finalmente, podemos ver el informe de intervención a la aprobación definitiva, que tampoco dice nada de los directores generales. Se remite al siguiente, que es el informe de la aprobación inicial, donde se puede ver claramente, después de una serie de manifestaciones y de recomendaciones, donde dice claramente que está intervenido y conforme. En fin, perdón, me parece que es el siguiente. Yo, por lo menos, lo tenía repetido. Disculpen. O sea, tenemos, en primer lugar, el informe de intervención, informe de aprobación definitiva e informe de aprobación inicial. Pues, en el informe donde pone informe de aprobación inicial, se puede ver en la última página, muy claramente, que se fiscaliza de conformidad el proyecto de presupuestos. Y dentro de ese proyecto de presupuestos, evidentemente, estaban la dotación presupuestaria y la creación de esos puestos directivos, sin que nadie se opusiera abiertamente a ello. Únicamente, como acabamos de ver, solamente se hacen algunas consideraciones respecto de su número y respecto de su dotación y remuneraciones y respecto de la compatibilidad con el resto de eventuales. Vuelvo a insistir, que, por ejemplo, Unión por Leganés únicamente decía que si se van a crear, que es legítimo que se sustituyan puestos de eventuales por los de directores generales, que, por cierto, cobran exactamente lo mismo que los directores de servicio. Se llega el momento de explicar por qué queríamos directores generales en lugar de directores de servicio que, además, cobran lo mismo. Pues, por una razón muy sencilla, porque queríamos descargar de trabajo y agilizar el proceso de toma de decisiones delegando a los directores generales capacidad de firmar resoluciones. No de adoptar decretos, sino de firmar resoluciones, por ejemplo, respecto de expedientes de cualquier tipo, de licencias, de trámites urbanísticos de menor cuantía. Realmente ese era el objetivo. Como cualquiera puede comprender, para nosotros era absolutamente indiferente cuál fuera el procedimiento por el que se hiciera, siempre que fuera legal y siempre que viniera avalado, naturalmente, por los informes técnicos, cosa que sucede precisamente en este caso. Porque, como podemos ver en las convocatorias de estos cuatro directores generales, aquí se puede ver la primera, decreto del Concejal de Hacienda y Recursos Humanos, por el que se aprueban las bases por las que se rige el procedimiento de pública concurrencia para la cobertura del puesto director general de deportes del Ayuntamiento de Leganes. Es un ejemplo. Bien, estas bases se publicaron en el boletín oficial y, además, todo el mundo puede ver que está fiscalizado y conforme, por lo tanto, existía crédito presupuestario en el momento en que salieron las bases y, además, está tomada razón para su inclusión en el libro de resoluciones, de decretos, por parte del que entonces ejercía como titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, sin que ninguno de los dos habilitados dijera, ni en ese momento, ni después ni antes, que había alguna irregularidad o que había insuficiencia de crédito. Vuelvo a insistir, quien dice si hay suficiencia o insuficiencia de crédito es la intervención y aquí pone fiscalizado y conforme. Y como este, pues los otros tres que a día de hoy están cubiertos. Sobre esto, yo creo que no cabe ninguna duda. Lo mismo pasa con el director general de Artes Musicales, que también tiene su fiscalizado y conforme. Lo mismo pasa también con el director general de Urbanismo, que también tiene su fiscalizado y conforme. Y, por último, lo mismo pasa con el director general de Novas Tecnologías, que también tiene su fiscalizado y conforme. Y, naturalmente, todos incluidos en el libro de decretos y las convocatorias, naturalmente, publicadas en el boletín oficial y la resolución del proceso selectivo, pues también conforme a derecho. Y, francamente, pues es que esta es toda la historia. Yo tengo poco más que contar, recapitulando. Es decir, no existe autoimputación formal, no existe pronunciamiento del Ministerio Fiscal, no se ha requerido al Ayuntamiento el expediente administrativo, que parte de él se le hace entrega a ustedes para que puedan comprobar la legalidad del proceso en todos sus puntos. Y, finalmente, yo creo que no tengo mucho más que decir. Lo que sí me gustaría es que, de una vez por todas, la magistrada del juzgado número 5 aclarara cuál es mi situación procesal, porque yo entiendo, por lo menos de acuerdo con la práctica jurídica, que cualquiera puede entender a través de los medios de comunicación, cuando a alguien se le adjudica la condición de imputado es que ya ha habido unas diligencias donde se han practicado algunas pruebas, donde ya ha habido testificales de algunos testigos y, sobre todo, cuando se le cita a uno a declarar. Es que a mí no se me ha citado a declarar en ningún momento. Entonces, yo dudo seriamente de que donde pone imputado pues simplemente sea una palabra, no toda la carga de significado que puede tener esa palabra en otros casos donde sí se han dado las condiciones que acabo de exponerles. Es decir, vuelvo a insistir, autoformal de imputación, pronunciamiento del Ministerio Fiscal, petición del expediente completo y revisión del expediente completo y, desde luego, práctica, por lo menos, de alguna testifical o de alguna otra diligencia que no sea únicamente la denuncia de parte. Y ya, pues finalizo mi intervención y abrimos un turno de preguntas, si les parece. Cuando queráis, nombre y medio, por favor. José María Sánchez. Quisiera preguntarle si la apertura de estas diligencias previas cómo va a afectar a la hora del pago de las nóminas tanto de los cuatro directores generales como de los empleados municipales en el caso de que la nueva interventora pusiera a través de paro. Bien, vamos a ver. Es que yo lo he explicado esto ya unas cuantas veces y no me importa hacerlo una y otra vez. Todo esto procede de una discrepancia de criterios entre la interventora que fiscalizó los presupuestos y que dio validez a toda la convocatoria y creación de estos puestos directivos y la interventora que vino después y la sustituyó. Es decir, yo creo que, en cualquier caso, el Gobierno ha actuado siempre de buena fe y siempre de acuerdo con las indicaciones y con los informes técnicos. Claro, en el momento en el que a mí se me dice después de abonar pacíficamente 20 nóminas, normalmente las nóminas con un presupuesto se abonan las 12 del año. Bueno, pues todo el año 2012 y además ocho meses, ocho meses de 2013, se abonaron pacíficamente las nóminas y nadie había detectado ningún problema ni ninguna ilegalidad. Entonces, a mí cuando se me dice que la única solución para resolver un problema que hasta entonces no se había detectado y del que yo no tenía ni idea era cesar a esos cuatro directores generales, pues bien, yo lo único que digo es mire, ahora, después de 20 meses, a mí usted no me puede venir con esto. Es decir, el momento de decir que algo estaba mal era en el momento de la aprobación de los presupuestos que se podía haber impugnado, en el momento de la convocatoria de las bases que se podían haber impugnado y en el momento del nombramiento de los directores generales que alguien nos podría haber impugnado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un acto firme y declarativo de derechos, precisamente porque nadie lo ha impugnado y porque se han abonado al amparo de esos presupuestos pacíficamente 20 nóminas. Entonces, yo creo que por responsabilidad no se deben cesar esos cuatro directores generales, simplemente porque, tal y como alega la anterior interventora, diga que no existe consignación presupuestaria adecuada. Hombre, vamos a ver, su antecesora decía que sí existía consignación presupuestaria adecuada. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo, como cualquier otro alcalde o como cualquier otro equipo de gobierno, también tiene derecho a la seguridad jurídica. Y a mí un mismo órgano no me puede decir una cosa y su contraria al mismo tiempo. Es verdad que fueron dos personas distintas, pero el órgano es el mismo, la intervención. Entonces, si a mi intervención me dice que está bien y luego me dice que está mal, la solución que me da, evidentemente, no puede ser perjudicar a cuatro personas, pero perjudicar a cuatro personas y además perjudicar al ayuntamiento en el sentido de que si yo lo exceso fulminantemente, como recomendaba intervención, bien, pues esos cuatro directores generales, uno, funcionario de carrera, otro, laboral de este ayuntamiento, y otros dos, laborales externos, podrían plantear un recurso ante los tribunales con muchas posibilidades de ganarlo, por cierto. Entonces, yo lo que no quiero hacer, y esto también lo he dicho por activa y por pasiva, es cometer indirectamente un fraude de ley. Porque si yo los exceso ahora mismo, ellos se van al juzgado de lo social y pueden consolidar su plaza. Eso es una posibilidad real. Entonces, bien, vamos a ver. Si consolidan su plaza, en definitiva son personal de confianza política. No es el criterio de este equipo de gobierno ni de este alcalde consolidar, como sí han hecho otros gobiernos, por cierto, consolidar en plazas fijas del ayuntamiento a personal, que en la práctica es personal de confianza. Y existe esa posibilidad si obedezco las indicaciones de la anterior interventora. La actual titular, bien, hay que decir que ha suavizado en cuanto a este asunto, ya no pide el cese de los cuatro directores generales en el último informe de intervención. Entiendo que porque es una barbaridad. Pero claro, una vez manifestado este criterio por parte de su antecesora, no lo va a variar sustancialmente. Es decir, claro que tenemos un conflicto y claro que hay un problema, pero yo entiendo que se trata más bien de un problema que se debe resolver en el plano administrativo más que en el plano penal. Porque, a ver, si nos ponemos a analizar qué es realmente un delito de prevaricación, pues un delito de prevaricación es adoptar una resolución injusta, sabiendas de que lo es, con provecho para uno o para alguien. Y desde luego tiene que haber mala fe y absoluto desprecio del procedimiento legal. Es una cosa que no ha sucedido aquí. Es decir, yo no puedo ser víctima ni los cuatro directores generales ni el ayuntamiento, en su caso, de que haya una discrepancia entre criterios de distintos habilitados. Es decir, y además, me consta que si ahora se le preguntara a la señora Mora Salas si cree que hubo algún error, alguna ilegalidad en el procedimiento de aprobación de los presupuestos, pues probablemente diría que no. Entre otras cosas, porque ella lo informó favorablemente, pero ya no solo la aprobación de los presupuestos, sino todos y cada una de las bases y nombramientos de los distintos directores generales, como consta en la documentación que les acabo de dar. Por tanto, el conflicto va a subsistir hasta que se aprueben los presupuestos de 2014. Y una vez que se aprueben los presupuestos de 2014 con las indicaciones del actual titular de intervención, pues cesará el problema. Pero evidentemente, nosotros a estas alturas no podemos dejar de hacer lo que ya hemos hecho en los pasados meses, porque entre otras cosas sería ir en contra de nuestros propios actos y cambiar del criterio que ya hemos expresado en la exposición de motivos del levantamiento del reparo. Javier. Javier, desde Reganes. Me gustaría saber alcalde si tiene constancia si la jueza de instrucción ha ordenado ya la testificación para este mes de las dos desinterventoras. Sí, sí. Y si... Cuesta las diligencias previas, sí. ¿Qué fecha concreta es la resolución judicial por la que, preguntan, se le considera imputada? Fecha. Pues lo podemos ver por aquí. No hay ninguna resolución que se ha presentado. Es que no hay resolución, vuelvo a insistir. Es una providencia donde se informa... Vamos a leer textualmente. Es una providencia donde se informa que se acepta la representación del jefe de la asesoría jurídica para acceder al expediente. Y de paso, dice, ah, bueno, y ya que pasas por aquí, pues bueno, dile a tu representado que es imputado. Bueno, ¿sobre la base de qué? La base únicamente de una denuncia de parte. Entonces, vamos a ver exactamente la fecha porque aquí están las diligencias. Sí, pero vamos, lo quiero leer, lo quiero leer textualmente. está un poquito antes. Tiene que estar por aquí. Caramba, qué difícil es de encontrar. 11 de diciembre. Yo creo que es del 26 o 27, 29 de noviembre. Bueno, esa es la fecha en que se emite la resolución. La fecha en que se nos comunica es posterior. O sea, de cualquier modo, es decir, aquí nunca hemos tratado de ocultar nada. De hecho, creo que hice declaraciones a medios, si no recuerdo mal, el día 3, porque ya se conocía el contenido de las diligencias, el día 3 o el día 4 de diciembre. ¿Me permite, señor alcalde? Sí, es que no lo encuentro. Sé que está ante las últimas hojas, pero sí, sí, sí. Apoyando lo que él comenta, se emitió una nota de prensa oficial en el gabinete de prensa del ayuntamiento explicando esa situación. Hace ya, no recuerdo bien, pero pueden ser dos o tres semanas aproximadamente, Héctor, más o menos, a primeros de noviembre, se emitió una nota de prensa comentando esa situación. Sí, efectivamente. Lo aclaro para, por favor, ¿hay más preguntas, por favor? Aquí está. Bien, esto es una providencia, es decir, quizá podría explicar, pues, por ejemplo, Miguel Ángel Recuenco, que, además de abogado, es el teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una, entre un auto y una providencia? Muy sencillo, un auto es una resolución que dicta un juez y resuelve algo, o sea, es decir, no es un acto de trámite, una providencia es un acto de trámite en la que se tiene una parte por comparecida y evidentemente no admite un recurso. Sin embargo, un auto ya está manifestando el juez una resolución y considera algo y si no estás de acuerdo tienes la posibilidad de recurrir ese auto judicial, mientras que una providencia no es así. De hecho, si damos lectura, por ejemplo, a dos documentos del propio expediente, ¿no? Concretamente, 14 de noviembre del 2013, el juez dicta un auto en el que incó a las diligencias previas y además resuelve que se libre oficio el Ayuntamiento de Leganés para que informe quién ostentaba los cargos de intervención, ¿no? Ahí es cuando el Ayuntamiento, por lo que ha explicado el alcalde, tiene conocimiento de que hay unas diligencias previas abiertas, pero tampoco sabe de qué asunto se trata, porque únicamente recibe una citación, un auto judicial en el que se exige algo. O sea, entonces el juez toma una determinación, toma una resolución y dice esto y le da incluso trámite para poder recurrir ese auto si no está de acuerdo el Ayuntamiento, ¿no? Y en el mismo expediente, cuando ahí tiene constancia el Ayuntamiento, se persona el letrado del Ayuntamiento, como bien ha dicho el alcalde, y entonces dicta una providencia la juez, es un acto de trámite en el que le tiene por personado y además manifiesta dice para la defensa y representación de don Jesús Gómez, en calidad de imputado, pero no hay una resolución que diga es imputado, o sea, es una providencia, es un acto de trámite que además no admite recursos, no admite nada, cuando verdaderamente si un juez imputa y toma una resolución, eso es recurrible, lógicamente, cosa que en este caso no hay. Entonces, yo creo que es la diferencia entre lo que es un auto de imputación, una resolución judicial y un acto de trámite como podría ser una providencia. ¿Más preguntas? ¿Podría poner imputado como denunciado? En lugar de la palabra, en la guarda de la palabra imputado, podría haber empleado la palabra denunciado, que yo entiendo que habría sido mucho más correcto. En fin, pues una providencia viene a ser más o menos como se le informa de, para su conocimiento, efectos oportunos y un auto es, se adopta esta decisión y usted puede recurrirla en el plazo correspondiente de acuerdo con la normativa que se le dice. Tiene la diferencia sustancial, porque los autos de imputación son recurribles. Aquí no hay pie de recurso. Por eso, he dicho al principio que tengo mis serias dudas de cuál es mi condición procesal, porque entiendo que a día de hoy, por todo lo que he dicho, ni estoy imputado ni tampoco el juzgado de instrucción número 5 tiene capacidad para hacerlo. Aparte de que, si lo quisiera hacer, primero, tendría que dictar ese auto y además llamarme a declarar en algún momento, porque naturalmente yo también tendré algo que decir al respecto, no solamente la denuncia de parte. ¿Alguna cuestión más? Señores, ¿entonces considera que finalmente no se le va a imputar por este caso? Yo entiendo por la documentación que se les acaba de dar y bueno, pues por el expediente administrativo completo que naturalmente se entregará al juzgado en cuanto nos dé oportunidad, pues una de dos, o se archiva en el juzgado de instrucción número 5 o se archiva en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque, vuelvo a insistir, es que la privaricación tiene que ser un delito tan claro y tiene que haber tan mala fe pues que salte a la vista pues por ejemplo si en un texto uno ve escrito burro con V, es decir, es que tiene que ser así de claro, ¿no? Que es incorrecto lo que se ha hecho. Pero hombre, aquí cuando están con todos los informes técnicos favorables, simplemente porque haya una discrepancia entre el criterio de un habilitado y el de otro, francamente, yo creo que no se puede condenar a nadie porque esta misma cuestión de si unos puestos tienen que figurar en la plantilla de personal, si tienen que figurar en la RPT, qué es la plantilla de personal y cuál es su definición concreta, es una materia sobre la que ni siquiera la jurisprudencia se pone de acuerdo, es decir, en la motivación del, en la exposición de motivos del decreto de levantamiento de reparo, que es el primer documento que tienen ustedes, pues se cita alguna sentencia en ese sentido, donde se confunde, por ejemplo, pues puesto con plaza, ¿no? Que son cosas completamente distintas. Por tanto, resumiendo, es una cuestión litigiosa, controvertida, y en la que entiendo que precisamente al ser litigiosa, controvertida, al haber diferentes criterios por parte de los habilitados, no se puede procesar a alguien por prevaricación, simplemente por decidir entre cuál de los dos criterios es el válido. Entiendo que el primero, entiendo que el primero porque hasta el momento y después de abonar pacíficamente veinte nóminas, nadie nos había dicho que había, o que algo estaba mal, por lo menos expresamente, ¿no? Entonces, creo que el destino final de este caso, en buena lógica, sería o bien el archivo en el juzgado número cinco, cuando declaren las dos interventoras, que son las que mantienen criterios distintos, o en su caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Alguna cuestión más? De nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, con más de más tiempo que me intentaría dar un puesto cuatro recursos. Como ejemplo de lo que acabo de decir, que me pasan un apunte, no acabo con esto, pues la infanta Cristina ha presentado cuatro recursos a su imputación, por tanto, es un acto recurrible. Yo no puedo recurrir aquí nada porque no hay auto de imputación, simplemente se me llama imputado como se me podría llamar señor Alto y Moreno. Y eso es, en definitiva, el resumen de toda esta historia. Muchas gracias.